Eso tenía que haberse mantenido, en mi opinión, que nos protegía y que daban herramientas reales a las comunidades autónomas, eso tenía que haberse protegido. Y si no era con el estado de alarma, pues haber modificado la ley para que el estado de alarma pueda tomar esas medidas. Eso fue un gravísimo error. Y el segundo, y creo el más importante, fue que cuando la variante Delta empezó a tener graves estragos en Reino Unido, aquí no tomamos ninguna medida. Teníamos que haber controlado a todos los viajeros que vinieran, y es más, incluso con medidas muy estrictas para que no entraran los británicos en España. Yo esta semana he viajado en avión, y es que es acojonante. O sea, he ido a Italia. En Italia te piden el certificado de vacunación, o una prueba de PCR, o una prueba de haber pasado la enfermedad. Eso es obligatorio. Y además tienes que rellenar un formulario electrónico. Bueno, yo he hecho las dos cosas, he ido a Milán, y nadie me ha pedido nada. Ni al embarcar en el avión, ni al desembarcar, ni al estar en el aeropuerto. O sea, que lo podrías no haber hecho y no hubiese pasado nada. Exactamente, nada. O sea, que se vayan preparando los italianos las que le vienen. Y para volver a España, tienes que rellenar un formulario prometiendo que no has estado en contacto y no sé qué. Cuando desembarcas, hay un control donde hay unas personas que te toman así la temperatura, pero vamos, que si tú te has tomado algo, pues es que no das temperatura ni la gaita. Y hay unos sanitarios ahí, pues si alguien les dice, oiga, a ese de ahí...